Este es el Don't Town de Formayer, este es el Don't Town de Formayer, están haciendo un edificio de 30 pisos, aquí está el Don't Town de Formayer, aquí está donde parquean los barcos, las lanchas, este es el río Calosajachi, que llega aquí al río Calosajachi, este es el río Calosajachi, el puente, el río Calosajachi. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.